¿Qué significa para vos anotar a un equipo de tanta trayectoria internacional como el límite? Algo muy lindo, algo un sueño, un sueño para cualquiera y como te digo, gracias a Dios se nos dieron las cosas y seguirá adelante. Creo que es un partido muy fuerte, como viste, en los últimos 20 minutos nos costó mucho agarrar la bola. Creo que con el sacrificio se pudo sacar los tres puntos. ¿Qué pasó por tu mente en las dos ocasiones que tuviste y que no las aprovechaste? Bueno, creo que siempre seguí adelante, creo que siempre tuve esa mentalidad positiva, esa mentalidad ganadora que siempre la tengo, que pensé que me iba a quedar otra y me quedo, gracias a Dios.